Escucharte y escucharte. El exceso de cobro de tazas de las filas hoy. Bueno, al ser de... El exceso de cobro de tazas. Claro, porque bueno, el hoy es un porcentaje del consumo eléctrico. Y hoy estamos hablando que el consumo eléctrico solamente de esta planta puede equivaler, como para tener una dimensión, a la ciudad de Dianfune. Solamente de ella. Entonces el importe que se cobraba altamente era muy alto y no había contraprestación de iluminación a filo de calle por lo que se estaba pagando. Mala gestión. Sí. Y bueno, eso inicia un cobro al empezar a subir cada vez más el porcentaje. Se comienza con un juicio que el municipio lo pierde. Hoy significaría miles de millones de pesos si se actualizara. Y bueno, no bien ganamos, nos pusimos de disposición. Por eso le agradezco a Julio. El contador Julio Rodríguez más a lo de ser una persona de mucho cargo en la industria. Es hijo de Totoral y nos facilitó el diálogo con el CEO de la empresa que es Daniel Palacio y con el dueño que se tomó la molestia de venir para conocernos, para charlar, para ponerse a disposición. La verdad, lo de Daniel Rodríguez es un gesto muy grande, una persona sumamente humilde que supo escucharnos, nos dio el plazo de cuatro meses para poder saber qué recibíamos y para poder hacer un proyecto que fuera serio y que tuviera a la altura de lo necesario. Porque por acá tenemos un tránsito muy pesado. Así que, bueno, lo pierden en todas las instancias. Ya estábamos con una intimación porque no había cumplido con la obra. Entonces nosotros íbamos a tener la segunda intimación. Entonces por eso vamos y hablamos con ellos para que nos dieran este tiempo que necesitábamos de asumir, ver qué encontrábamos, cómo estábamos económicamente. Y bueno, y así en febrero con el secretario de gobierno, Simón Soldano, nos presentamos y hablamos con ellos. Dio a mis interés la voluntad de pago, si se quiere, con una obra. Y así logramos que Daniel Rodríguez, que es el dueño de Lidera, se hagan con nosotros desde el Instituto de Buenos Aires. Y la verdad que la accesibilidad que tuvimos para poder planificar y poder llevar adelante es increíble. Así que por eso estamos sumamente agradecidos a la empresa. Y bueno, logramos con mucha austeridad en cinco meses poder ahorrar para hacer la licitación y pagar la mano de obra con cierto financiamiento de parte de la empresa. Que hoy, bueno, está en una situación también complicada, como muchas empresas, pero que bueno, también ellos necesitaban esto. ¿Una gestión pública o privada? La famosa gestión pública o privada. El privado creo que cuando ve transparencia, cuando ve responsabilidad y cuando hay diálogo por sobre todas las cosas, creo que eso se da. Hoy nosotros tenemos ya un proyecto que se está elaborando en la parte administrativa con algunas cuestiones más técnicas, una avenida que... Porque esta calle se emboca en la avenida Pulvio Padal. Y lo que vamos a hacer próximamente sería el otro extremo de la calle. Así que ya les anticipamos a la gente de Arco que vamos a ir por ellos para ver si nos dan una mano también. Porque bueno, es el segundo ingreso más importante. Con nuestro clásico Uniendo Córdoba. Recuerden que pueden ver todo el informe completo, lo verán replicado a lo largo de toda esta jornada por la pantalla de Canal C Argentina y también a través de nuestro portal www.canalc.